Protección Civil de Chiapas reportó caídas de árboles, restricciones en tramos carreteros y revisiones en los niveles de ríos tras el paso de la hora de presión tropical Cristóbal. En su cuenta de Twitter publicó que personal de Protección Civil de Salto de Agua atendió los informes de caída de árboles por fuertes vientos y lluvias, por lo que realizaron el retiro de los mismos de las vías de la cabecera municipal. Por otra parte, los elementos de la Corporación de Pichucalco restringieron la circulación de vehículos en el tramo carretero Camoapa-Portaceli, el cual presenta hundimiento de superficie de rodamiento, esto ocasionado por las fuertes precipitaciones de las últimas horas. Añadió que el Cuerpo de Protección de Mapastepec realizó el monitoreo del nivel del río San Nicolás, el cual se encuentra en un estimado del 80% de su capacidad. Por otra parte, la Comisión Nacional del Agua comunicó que Cristóbal se degrada de presión tropical, sin embargo, continuará generando lluvias torrenciales en Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.